Desde luego cuando los gurús, los genios del fútbol a principios de temporada anunciaban que el resto de equipos, una falta de respeto por cierto a sus contingentes, no deberían de presentarse ante el Madrid de los Galácticos, un dominio nunca antes visto porque serían vapuleados, aplastados, machacados, 10-15-20 a 0 como mínimo, como nuevamente otro partido después del parón de selecciones con un Kylian Mbappé que vuelve al 100% tras su minitemporada con un Vinicius espectacular, descansado, me tienen que explicar cómo acaban otra vez contra el Celta, achicando agua y el Celta perdonándoles la vida con las ocasiones que jamás se deberían de fallar. Y es que Beningham explota en pleno partido contra Vinicius, los madridistas no pueden esconder ya el desastre que tienen de puertas para adentro, una lucha de egos, caracteres como Ancelotti lo ha querido definir y lo vais a ver ahora a continuación, que va a terminar muy mal porque para colmo no juegan a nada y si todavía los sacaran, con fútbol espectacular y después pues tuvieran fuertes choques por sus caracteres, pues evidentemente todavía, pero es que no juegan a nada. Vamos a verlo absolutamente todo, no olvides dejar un buen like si te gusta el contenido, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del fútbol en esta espectacular. Muy buenas amantes y fans del buen fútbol, se le acumulan los problemas al Madrid y es que... A mí alguien me tiene que explicar cómo es posible que Mbappé, que estaba al 100% tras su mini temporada en Suecia, Vinicius, quien estaba también al 1000x1000 tras descansar y borrarse con Brasil, y me tienen que explicar cómo es posible que las sensaciones que transmitan sean totalmente contrarias a lo que ellos quieren vender y es que no se puede tapar el sol con un dedo y Bellingham, quienes lo venimos avisando desde principio de temporada aquí en el canal, es un jugador con muchísimo carácter. Bellingham no va a pasar por el aro como lo hace, por ejemplo, Federico Valverde, quien de verdad es una barbaridad lo que se hincha a correr. Estáis viendo en esta foto cómo Bellingham acaba exhausto todos los partidos. Bellingham está hasta las pelotas de correr y correr porque sus compañeros, sus dos grandísimas estrellas, Vinicius y Kylian Mbappé, deciden o les parece buena idea que no deben de bajar constantemente porque ellos están en otro nivel. Y por supuesto, Mbappé ayer lo demostró, una jugada espectacular que se fue del medio campo de todos sus rivales, de todos sus adversarios, demostrando ese Mbappé que estaba en el PSG que asustaba para marcar un gol golazo. No, no, era un gol que viene de un fallo del Celta y como bien pretenderéis, lo mínimo que se le pide a Mbappé es que un futbolista de sus capacidades pueda marcar en esas circunstancias tras un error grave, grosero incluso diría, del Celta. Pero más allá de eso, no hizo absolutamente nada. Y las sensaciones son pésimas porque son horriblemente malas. Y si las cosas salieran bien, no se respiraría esa tensión. Y es que vean cómo Bellingham explotaba en pleno partido contra Vinicius tras este no pasarle un balón en una jugada que pedía que se la pasara al inglés, quien el ego está empezando a aflorar. Y diréis, ¿qué ego, Magno? Por supuesto que sí. Bellingham es un futbolista que el año pasado se vio en lo más alto de la escalazón. Un Bellingham que sorprendía absolutamente a todos con un registro goleador que, por supuesto, era imposible que mantuviera. Pero otra cosa muy distinta es que, de repente, decreciera a una velocidad vertiginosa y ya no marcara ni un solo gol. Y Bellingham también quiere formar parte de la fiesta del gol. Bellingham también quiere acaparar portadas. Bellingham también quiere ganar un balón de oro. Y Bellingham, la temporada pasada, durante muchos meses, estuvo sonando para dicho balón de oro. Y poco a poco se va desinflando. Pero él está dispuesto a partirse la cara por sus compañeros. Está dispuesto a desenvolverse en ese rol de todocampistas que es espectacular, al igual que es como Fede Valverde. O sea, aquí no lo voy a negar. Pero es una realidad que, cuando considere que le deben de pasar un balón, Vinicius, quien mira antes por él sí mismo tras una jugada, pues estáis viendo la reacción de Bellingham en pleno terreno de juego, sabiendo que hay mil cámaras mirándole. Y esto va a acabar reventando por alguna parte. Va a acabar de muy mala manera. Y Ascan Cerotti decía esto. Él está aportando. Yo, sinceramente, a esta cosa no la he visto. Se lo ha hecho. Significa que tiene huevos, carácter. A mí me parece bien que... Sinceramente, no me doy cuenta de esta jugada. La voy a ver, pero se ha reaccionado. Creo que después del partido yo he visto a los dos que estaban hablando, oriendo. Ancelotti está desesperado, amantes y fans de buen fútbol. Ancelotti ya no sabe cómo tapar, cómo disimular el nerviosismo que se respira en el Real Madrid. Y es que un juego soporífero, un juego horrible. Mientras que el Barça, que juega hoy un partido trampa contra el Sevilla, estamos que, de verdad, no puedo estar más contento porque vuelve Madrid. Vuelve el corazón. Y mientras que son todo buenas noticias que Flick mantiene los pies en la tierra, ellos, quienes se han encargado ellos solitos, faltando el respeto absolutamente a todos los rivales, diciendo que son los mejores y llenándose la boca de decir salvajadas, menospreciando al resto, están viendo que la realidad es muy distinta. Y que sumar y juntar muchísimas estrellas no garantiza éxitos y ni muchísimo menos buen fútbol. Porque los resultados los están sacando gracias al talento individual. Ayer, Modric es una salvajada. Pero vuelven a estar salpicados por polémica. Estoy esperando todavía la repetición de Dazón de la jugada del gol anulado a Borja Iglesias. O sea, no es coña. Me parece escandaloso que una vez más hagan así borrón porque estas cosas van quedando en el olvido. Pero si esto fuera al revés, ardería Troya. Si esta jugada hubiera sido un balón que viene de Fran Beltrán para que Kylian marcara en posición, os aseguro que como mínimo la enseñan 17 veces en la tele. Os aseguro que el VAR interviene en esta jugada. Pero como es al revés, pues pasa como siempre pasa. Pasa igual que Aspas no podía jugar porque había protestado al árbitro. Pero Bellingham le dice pedazo de mierda y estás ahí tan tranquilamente jugando porque no le ha caído en ningún momento ninguna sanción. Pero el enfado de Bellingham en el terreno del juego no es la primera vez. Lo vimos en el partido de Champions contra el Lille donde se mató a correr mientras veíamos a Mbappé, a Vinicius en la otra banda, así cruzado de brazos. Y volvía a repetir el mismo gesto pegando puñetazos al suelo. Porque en algún momento esa rabia va a salir. Va a salir. Y si está pasando eso en un partido que estás ganando, que a priori vas a vencer. ¿Qué no pasará cuando se complique aún más la situación? Se han puesto una presión en los hombros que va a ser y va a llegar a un punto insostenible. Y digo bien, insostenible. No puedes mantener a Vinicius, a Mbappé, a Bellingham, a Rodrigo, a Ardaguller quien ayer no juega sorpresivamente. No puedes mantenerlos a todos contentos si los resultados no acompañan. Si los escándalos salpican constantemente. Y si encima tu máximo rival al que has desprestigiado, has menospreciado, está haciendo las cosas tan correctamente y encima no se va de boca. Flick no entra en el trapo de la caverna. Flick no comete errores groseros. Perdemos, se reconoce. Cometemos errores, se reconoce. Es mi culpa y trabajaré en ello. Hablan dos o tres días que tienen así picoteo para hablar, pero Flick le da completamente igual. Es ajeno al ruido. Pero el Madrid no es ajeno al problemón, al incendio, al polvorín que tiene entre manos. Y es que ha corrido como la pólvora un vídeo de Florentino, que no lo puedo traer aquí porque me tumban el vídeo, saludando a sus futbolistas. Y si vierais la reacción, si vierais la manera en la que abrace, y os recomiendo que vayáis a buscar de cómo saluda a X futbolistas y cómo saluda a otros, ejemplifica, magnifica, no, muestra al 100% la realidad en la que vive el Madrid a día de hoy. Hay futbolistas que no están cómodos. Hay futbolistas como Vinicius, quienes ayer marcan, pero no convencen. ¿A cuento de qué viene ese baile si estás haciendo un partido de mierda? El Madrid ayer vuelve a protagonizar un partido de mierda. Ancelotti, que era la calma y tanto que se rían de Xavi. ¡Oh, es que la lía con los árbitros! Es Ancelotti el que vemos constantemente gritarle a los árbitros, gritarle a los asistentes. ¿Por qué? Porque hay nerviosismo. Y cuando explote la bomba de relojería, que sinceramente yo creo que acabará saltando con un futbolista que sea el que menos esperemos. Porque primero veíamos a Rodrigo, veíamos en el partido de Mallorca a Bellingham quejarse. Pero Bellingham, cuidado, porque es propenso a cabrearse. Bellingham no va a aceptar las tonterías de Vinicius, de Mbappé y compañía. No va a pasar por el aro como Valverde, que dice que ellos no tienen que correr. Bellingham correrá mientras se lo permitan las piernas. Pero él no puede rendir al nivel al que le van a exigir todos los partidos a costa de los demás. No va a estar dispuesto a sacrificarse y a ser objeto de críticas a costa y a cambio de los demás. Él también tiene sus ambiciones y así lo ha hecho saber en muchas ocasiones. Dejadme saber ustedes qué pensáis. Desde luego vaya problema. Hoy a tope con el Barça. A tope victoria fundamental ante una semana mortal. No olvides dejar un buen like. Si te gusta el contenido, comenta, comparte, suscríbete. Ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del fútbol en esta espectacular.